Pese a la voluntad de nuestras sociedades de reconocerle a cada individuo su derecho a participar libre a toda discriminación, siga habiendo una parte de la población que queda irremediatamente apartada de la toma de decisiones políticas, los niños. ¿Qué razón se suele admitir para justificar la diferencia de trato? Los niños, debido a su temprana edad, no serían capaces de pronunciarse con respecto a cuestiones de índole política. Sin embargo, basarse en la edad para decidir si una persona puede o no hacer uso de sus derechos como ciudadano. Es tan falso como fundamentarse en argumentos como la etnia o el género. De hecho, ni la edad, ni el color de piel, ni el género son indicadores de madurez política. Una madurez que, por otro lado, la democracia moderna no exige en absoluto. Por lo tanto, nada apunta a que el voto de una persona de 45 o de 80 años sea de mayor calidad del voto de una persona de 18 o de 14. En Alemania, la Fundación para los Derechos de las Generaciones Futuras lanzó en 2013 la idea de un derecho a votos sin límite de edad. En la petición promovida por la fundación que recibió el título de Queremos Elegir. Jóvenes entre 9 y 17 años expresan las razones que les llevan a querer ejercer este derecho civil. Básicamente, esos jóvenes critican el hecho de que aunque se ven afectados por las decisiones políticas tanto como el resto de la población, no se tiene en cuenta su opinión. Y lo que es peor, la generación que decide el futuro del mundo no es la que tendrá que vivir en él y sufrir las consecuencias de las decisiones tomadas. Es evidente que la política de hoy influye en la política del mañana y por lo tanto en los niños de este mundo. Por ello, la idea de dejarles participar en la política puede que no sea tan descabellada como podría parecer en un principio. Requiere que al menos reflexionemos al respecto. Soy Diego Gil Núñez para Cancún Channel y Contrapunto de Noticias. No se olvide seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!